¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa para los que no me conocen y yo soy su peruana eslovaca favorita y en el video de hoy les voy a estar mostrando un blog de mi Navidad aquí en los Países Bajos. Bueno, este año la Navidad no es exactamente lo que hemos esperado, solamente nos podemos reunir con máximo tres personas durante los días de Navidad, así que pues obviamente vamos a estar teniendo todas las precauciones necesarias, pero bueno intentemos disfrutar lo más posible esta Navidad. Les voy a ir mostrando un poquito cómo está mi sala, bueno acá tenemos algunas plantas y así y aquí tenemos el arbolito de Navidad, ya lo tenemos desde hace algún tiempo, algunos de ustedes me pidieron que hiciera un blog de cómo decoró el arbolito, pero bueno la verdad ya lo tenía hecho así que no lo iba a desmontar y volver a montar obviamente, pero bueno este es nuestro arbolito. Por si les interesa nosotros lo compramos de segunda mano de una tienda que se llama Markplatz, o sea es un lugar donde la gente puede poner cosas que quieren vender y si tú buscas algo pues puedes comprarlo, así que yo realmente no elegí todas estas decoraciones, pero la verdad es que me gustan mucho. Y bueno ahí tengo mis llamitas que son macetas para cactuses y bueno así está el arbolito de Navidad, tenemos ahí algunos regalitos, en su mayoría realmente son cajas vacías, esto me lo regaló mi amiga Alba, qué hermosa, es una caja de bombones. Y bueno, ya también he preparado el desayuno acá navideño, he puesto un poquito de fruta y algo de mantequilla y esto es lo que se come aquí en los Países Bajos, no sé si toda la gente lo come de desayuno, pero bueno es un pan así dulce con pasas, es un poco similar al panetón la verdad. Y esta noche lo que vamos a hacer es Korean BBQ, así que para esto tenemos nuestra barbacoa así de mesa, es pequeñita, pero bueno. Y nada, la casita está ya limpia, todo preparado. Esta mañana me desperté temprano y me puse a leer este libro que es el que estoy leyendo, que se llama El Mundo de Sofía. Acá tengo una vela que huele a manzana y bueno eso. Hola, bueno amigos, no sé, yo soy la loca de levantarme temprano, siempre me levanto como a las 6 de la mañana, da igual, si son vacaciones, domingo, me da igual. Y incluso antes, yo amo las mañanas, me encanta levantarme temprano, ahorita ya son las 9, pero ya he leído como 30 páginas de mi libro, he estado limpiando, he hecho mi skin care y cosas así. Así que bueno, luego los veo en el desayuno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántas pizzas hay que necesitan? ¿Seven? ¿Seven? Ok. No. ¿Tú? Sí. ¿Verdad. ¿Verdad. ¿Quieres un poco de té? No. Ok, vale. Pensaba que teníamos un poco de yogurts también. ¿Vale? ¿Vale? Nuestra siguiente actividad navideña va a ser pintar estas decoraciones. Y bueno, ya tengo acá todo preparado. Ahorita vamos a salir a correr. Ya son las 12 del mediodía. Y bueno, como ven, ya estoy en mi outfit. Solo me faltan las zapatillas, pero bueno, estas están mugrientas. Y genial. Incluso en Navidad. Siempre deportivos, nunca indeportivos. Me acabo de regresar de correr. Dos cien. Doscientos cuarenta y tres calorías quemadas. Y ahora toca el estiramiento. Bueno, ya he hecho mi estiramiento. También me he duchado. He hecho mi skin care de nuevo. Y ahorita estoy esperando a que se seque para poder maquillarme ya para la noche. De momento tengo un outfit así casual todavía. No sé, tal vez me vaya a poner un vestido o algo así para después. Y ahorita lo que voy a hacer es un poco de duolingo porque estoy aprendiendo ruso, chino y coreano. Y hago un poquito de duolingo todas las días. ¡Yosan en medio aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí ya está nuestra amiguita Chila, que ha decidido hoy acompañarnos. Y bueno, acá está Lennart y vamos a empezar con un pequeño snack. Esto es un pan en forma de arbolito de Navidad con su mantequilla, con hierbas. Y bueno, lleva semillas de sésamo y semillas de amapola, creo que se llaman. Lennart, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cugas? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Hola, hola! Ya nos hemos tragado toda la cena, estuvo deliciosa y ahora estamos decorando unas galletitas. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, buenas noches, acá ya son las 10 y media de la noche, me voy a desmaquillar y ya a dormir. Y bueno, mi amiga ya se fue y estoy súper, súper cansada, ha sido un día intenso, pero súper lindo. Y bueno, mis mejores deseos para todos ustedes en el año nuevo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No se olviden de suscribirse, ya saben todo el rollo. ¡Chao!